Es de todos los productos o de los... o del contenido de los... Ay, siempre tengo problemas para decir eso. Ay, mis queridas adictas al maquillaje, la Flowers está de vuelta con este video doble que es review más tutorial. Sí, señoras y señores, vamos a estar haciendo un review de la paleta Prince de Anastasia Beverly Hills, que ya la vieron en el video anterior del Super Mega Hot. Esta paleta es de edición especial, yo no contaba con ella todavía cuando salió porque yo estaba en México y pues no tenía la posibilidad de comprarla y este fue uno de los regalos que mi esposo me compró y lo tenía bien guardadito, el secreto, me había dicho que se había agotado, pero el señor me mintió y entonces aquí está la sorpresa y bueno, básicamente de eso vamos a estar hablando. Si quieres ver el tutorial nada más, pues te puedes saltar al minuto que te voy a estar dejando por aquí para que te saltes a verlo. Si no te interesa, pues entonces yo no sé qué haces aquí, pero bueno, de todas formas, vas a aprender algo, vas a estar haciendo algo productivo y pues bueno, entonces vamos a continuar con esto. Les presento la paleta Prince, yo vengo igual de negro y elegante como esta bella paleta. Esta es la cajita de cómo viene, de este lado vienen las tonalidades, como es que se ve y bueno, así es cómo viene. El material es de terciopelo negro y con un acabado de sus letras dorados hermoso. Aquí vienen todas las especificaciones de los ingredientes que contienen cada una de sus sombras y bueno, cuando la abrimos nos encontramos con esta belleza. Se puede doblar igual que así como las otras paletas, viene con su plástico protector, viene con su clásico pincel de siempre con esta envoltura para que venga protegido. De un lado es para difuminar y tiene las cerdas sueltecitas y del otro lado las cerdas son más compactas con su nombre de la marca, Anastasia Beverly Hills. Podríamos decir que la presentación que tiene es igual que la de las otras paletas que ya conocemos como la Mother Renaissance y la Subculture que son las otras que yo tengo de esta misma marca. Vamos a ver la gama de colores. Esta gama de colores es hermosa, cuenta con 14 colores, 7 son totalmente mate y otros 7 son satinados. Me gustan las tonalidades que tiene porque la verdad se pueden crear looks bastante variados, muy diversos pero también bastante glamurosos. Ya que esta paleta salió en la época navideña, esta fue un boom porque los colores satinados, bueno, varias marcas estuvieron sacando sus paletas con ese tipo de sombras que eran satinadas con mucho shimmer, con mucho brillo porque se supone que en esa época nosotros es cuando sacamos más a flote ese glamour con los looks de noches por las fiestas navideñas. Tengo entendido que esa fue como quien dice la intención de la creación de esta paleta y esta vez yo podría decir que Anastasia Beverly Hills acertó muy bien, ya que a diferencia de la Subculture, esa paleta fue bastante controversial porque decían que era una basura, que no servía. En parte yo puedo decir que sí es difícil de manejar la Subculture, sin embargo yo la tengo y a mí me encanta. Las sombras son bastante polvositas, a la hora de que las tocas tienes que estar muy cuidadosa porque sí se desprende bastante producto, pero son bastante pigmentadas, entonces yo no me puedo quejar de Anastasia Beverly Hills ya que aparte de que es un producto, es una marca de alta gama, vale la pena lo que estás invirtiendo en ella. Hay productos o más bien hay marcas de alta gama que nos ofrecen pues una calidad excelente y resulta ser que no es así. Hasta ahorita yo les puedo decir que las de Anastasia Beverly Hills que yo he comprado la verdad me han gustado muchísimo y se las recomiendo al 100%. Son productos que si bien le vas a invertir una buena cantidad de dinero, te van a servir por mucho tiempo. Vamos a pasar aquí a ver las tonalidades, les digo son variadas y tiene colores tierra muy bonitos que puedes combinar con estos tonos brillantes y vamos a pasar a la parte más rica de todo esto que son los swatches. La primera tonalidad que tenemos aquí es Lucid, discúlpeme si no pronuncio bien los nombres, hay algunos que sí sé pronunciar bien pero pues otros no soy muy buena. Bueno vean nada más que yo presioné aquí y la consistencia les puedo decir que es bastante cremosita, se siente delicioso y vamos a hacer el swatch, vean que es bastante pigmentada. Ok, vamos con el siguiente tono que es Eden, esta es mate, vean está súper linda y pigmentada. Esta es la tonalidad Unity, creo que no grabé esa parte por eso es que lo estoy presentando otra vez. Vamos con este que es el Sphinx que es un tono café, cobrizo satinado, es que el cobrizo también es este que está aquí pero son similares pero nada que ver realmente, bien despigmentado. El siguiente color es este precioso que se llama Osiris, es moradito, tiene unos destellos súper lindos, divinos, ¡ay qué hermoso! Así se ve aquí. ¡Wow! El siguiente tono es este amarillo chillón que es Sphere, es totalmente mate y vaya que es chillón, parece amarillo pollito. Aquí está, creo que sí le hizo falta un poquito más de pigmentación pero creo que está bastante bien, no me puedo quejar la verdad, sí está muy bien, a mí me gusta, yo soy amante de todos los maquillajes y esas cosas entonces yo no me puedo quejar de esta paleta porque sé que es 100% calidad. Vamos con el último de la primera fila que es la Obsidian que es una sombra totalmente negra y es mate y está súper pigmentada. ¡Muy bien, vamos! ¡Muy, muy, muy bien! Vamos con los tonos de la línea de aquí abajo y el primero es Dimension que es como un tono entre lila y plateado, se ve muy lindo. Aquí está, se ve más plateado que lila. El siguiente es el tono Parallel que es un café clásico, básico que debe de estar en cualquier paleta de sombras que debe ser perfecta si es que quiere serlo y es así como pigmenta, súper pigmentado. Esta es mate, vean la intensidad que tiene. Siguiente color y uno de mis favoritos y que me ven que lo estoy llevando es este que se llama Pyramid, no sé si lo estoy pronunciando bien y es un dorado intenso, súper hermoso, bastante cremoso y el swatch es exquisito. Otro de los colores favoritos de la Flowers de esta paleta es el tono Throne, es hermosísimo, yo cuando lo vi me enamoré, obviamente de estos dos colores, están preciosos, pero este es como un tono turquesa, ahí ustedes lo ven, es turquesa, pero tiene unos destellos morados hermosos que solamente de cerca pueden ser percibidos, quiero que vean, es que no, no sé si la cámara lo logre captar, simplemente se ve el color turquesa, pero tiene unos destellos hermosos que cuando lo aplicas se ve como si tuviera combinado un poco de esta sombra, los brillitos de esta sombra aquí en esta que es turquesa, entonces está delicioso este color, vamos a hacerle el swatch, así como se ve, ay qué hermoso, aquí está el swatch. Siguiente tonalidad tenemos esta naranjita que se llama Saturn, esta es mate y ahí va el swatch. ¡Wow! Lo hice rápido y ni siquiera tuve que presionar, entonces está súper genial. Este tono que se llama Eternal es el cobrizo, esta pues obviamente se distingue que es satinada, vean la intensidad, y aquí está el swatch. Vamos con el último tono, pero no menos querido, que es este que se llama Lure y es un rosita como un palo de rosa, la vamos a llamar así, es un rosa muy lindo, se siente súper suave en tu mano, y bueno aquí está, es así como pinta, y vamos con el swatch. ¡Wow! Está divino. Entonces aquí ya tenemos toda la mano swatchada, bueno todo el brazo lleno de swatches, son los 14 tonos de la paleta Prince de Anastasia Beverly Hills, y bueno para no extendernos más vamos a comenzar con la creación de este look que llevo, que lo hice con esta hermosa paleta, entonces si les interesa les invito a que se queden a ver el tutorial. Y bueno chicas, vamos a comenzar con la creación del look que me vieron que estaba ya luciendo, y este look pues obviamente va a ser hecho con esta paleta, únicamente con ella, pero no te desanimes, si tú no cuentas con esta paleta, recuerda utilizar siempre los productos que sean similares y que tengas en tu casa. Como se pueden dar cuenta, yo ya tengo pues los pasos adelantados, estos pasos ya cuentan con un tutorial, y otros tutoriales que tengo como la creación de cejas, aplicación de pestañas postizas, todo eso, todo eso mis chicas se los dejo en la cajita de descripción. Puedo venir bastante bien, lo vamos a utilizar como color de transición. ¡Uy! Está súper pigmentada. ¡Wow! Esto es lo que me encanta de Anastasia Beverly Hills, todas sus paletas son hermosamente pigmentadas. La tonalidad que estoy colocando como tono de transición se llama Saturn. ¡Moso color! Me encanta este tipo de colores para sombras de transición. Lo que les puedo decir hasta ahorita de esta paleta es que, aparte de que me gusta mucho esta marca, que ya se los he dicho cientos de veces, es que a diferencia de la última que habían sacado, que era la Subculture, esta no viene tan polvorienta, me facilita más la difuminación de las sombras y la aplicación, de igual manera es bastante pigmentada. En el hueso de la ceja voy a estar colocando esta tonalidad que se llama Unity, sacudo el excedente y los vamos a integrar. Vamos a intensificar un poquito la parte externa de nuestros ojos y para ello voy a estar utilizando esta tonalidad de aquí que se llama Parallel. Vamos a tomar un poquito. Esa misma tonalidad la voy a estar llevando en la parte de la línea de agua y estoy ocupando la brochita o pincelito que viene en la paleta. Y disculpen el ruido de mis vecinos, no sé que tanto pelean, pero bueno, voy a seguir maquillándome. Agarro el otro extremo del pincel para generar una mayor difuminación. Cuando he hecho esto voy a utilizar mi corrector, este de la marca Lour, y con mi brochita biselada, finita, chiquitita y hermosa, voy a generar un corte hasta la mitad, un poquito más o menos por aquí, para que eso nos sirva también como primer y podamos colocar las sombras satinadas. Esta es la tonalidad Ron. Y con esta brochita plana, con este precioso cuerno de unicornio, vamos a estarla aplicando en la parte central hacia la externa de nuestro párpado móvil. Y cuando no son mis vecinos, es el tren que a lo mejor se tengan que acostumbrar a escuchar muy seguido. Ahora pasaré a tomarte este hermoso tono dorado que se llama Pyramid. Y esta tonalidad la vamos a estar colocando de la parte interna a la media de nuestro párpado móvil. Voy a regresar a este tono cafecito para también hacer la transición aquí entre la sombra turquesa que se llama Throne. Y que se pierda el inicio y el final, hay que hacer ese ahumado y transición entre estos colores. Vamos a iluminar nuestros lagrimales y para eso voy a estar ocupando esta tonalidad de aquí que se llama Lucid. Voy a delinear en la línea de agua con esta sombra negra que se llama Obsidian, que viene perfecto. Eso es algo que me gusta de las paletas. Siento que siempre deberían contar con una sombra negra. Procederemos a aplicar pestañas postizas. Como rubor voy a estar ocupando este tono Chedron de la marca Bisú. Vamos a darle su primer baño de agua de rosas a esta hermosa brochita. Ay, muy hermosa. Y vamos a colocar iluminador. Y como labial voy a estar ocupando la tonalidad Fearless de la línea mate de los labiales de Quejel Javive. Sellaremos con agua de rosa. Y este look, mis chicas y chicos, está terminado. Sí chicos, he terminado este look. Espero que les haya gustado. Es un look bastante bonito, dramático. Ya saben que me gusta combinarlo con ropa negra porque así no sabemos, pues si no sabemos qué tipo de look vamos a crear, pues nos abramos y evitamos el problema utilizando colores neutrales como el blanco y el negro, pero a mí me encanta el color negro. Se ve súper lindo. A mí me gusta cómo quedó este look y creo que con este cabello pues queda bastante bien. Ya quisiera yo tener el cabello así. ¿Qué les puedo decir? Que quienes compraron esta paleta, pues qué afortunados somos. La verdad es que es una muy buena inversión y se las recomiendo al 100%. Hemos llegado al final de este video. Espero que en verdad, chicas, chicos, les haya gustado no haberlos aburrido y que hayan visto completo el video. Y de ser así, si les gustó no se olviden de regalarme su super like, suscribirse a mi canal y activar la campanita de notificaciones para que les llegue el mensaje en el momento justo preciso y exacto en el que subo video nuevo. Nos estaremos viendo en un próximo video tutorial o de lo que sea. Y pues nada, se va la Flowers. Bye. Bueno, vamos con los swatches primero. ¿Qué les parece? ¿Vamos con la parte de arriba o quieren hacer así? Primero vamos a hacer los swatches de las sombras mate. ¿O cómo le haremos? A ver, yo creo que vamos a ir haciéndolo en orden, así como se ve la paleta. Vamos a hacer así los swatches, en orden, ¿ok? Chau, chau.